No desconozco el fenómeno de mi ley, le reconozco su importancia, sacó 30%, pero tampoco mi ley es Alfonsín, chicos. No juntó un millón de personas en la 9 de julio, no sacó 50% de los votos, no tiene capacidad de convocar a ningún plebiscito. Si en una elección, que es obligatoria como la paso, tuviste un nivel de votación tan bajo como el que tuviste ahora, imaginate el nivel de votación que podrías tener en una votación no obligatoria, de un tema sobre el cual la mayoría de la gente no entiende como para ir a votar mucha gente, con lo cual lo que tendrías es un nivel muy bajo de votación y además en todas las encuestas que hay, la mayoría de la gente está en contra de la donarización. Justamente, perdóname, Juli, porque algo clave que le acabo de decir, que creo que es nuestra propuesta como programa de televisión de acá a las elecciones, es dar información, creo que tener información te empodera, ir a dar el voto con seguridad de lo que elegís, que querés para tu futuro, no en contra de... Porque no sirve, porque nos venimos manejando con lo que no queremos y tenés que hacerte cargo de lo que votás, porque lo que votás va a hacerte cargo después de lo que pase. Sí, claro, obvio. ¿Con qué con información? Mirá, Pamela, vos... ¿Vos decís que la gente no está del todo informada? Bueno, no es un problema de los votantes de mi ley, los votantes nuestros tampoco, digamos, en general... No, 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 en general. En general, hay una frase famosa de Churchill que decía, el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante mediano. En general, la gente no tiene conocimiento específico sobre, cuando vos empezás a explicar, que las LELIC, que el pasivo del Banco Central, toda esa es una discusión que ya... Tu audiencia, si estás mirando a la persona, te está mirando el rating, te dice, salí de ahí, porque ya se perdió la mitad de la gente, nadie sabe que... Igual suma algo, Martín, porque la composición del voto de mi ley no es el voto cheto. Hay un voto de clase media alta, pero hay un voto altísimo de clase media baja y de clase baja. ¿Qué significa esto? Que con la economía actual que tenemos, con la inflación, con los salarios, etcétera, etcétera, mucha gente hoy no está conforme. Entonces se escucha, pero este programa, lo que planteó desde el principio... Clase media baja, que es trabajadora, que es honesta, que no, porque no tenga los mismos recursos, es menos capaz. Sí, no le va a alcanzar el bolsillo si el dólar va a dar a 10.